Bueno, ya está listo a ver el delivery. A ver, ponerle, guardarle la comida. Bueno, hoy todos los chicos están celebrando Halloween y el Christopher va a ir, como todos los días, a llevarle la comida a su abuelita. ¿No es cierto? Le vamos a llevar la comida a la abuela, que también le paga con cabaretan chiquititos. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos, es verdad que buscamos la bicicleta. Vamos, bicicleta. Y yo estoy caminando. A ver, vamos, vamos. Está llegando ya. Ya le pongo la vuelta. Está ahí para la parte del delivery. Sí, aquí. Ahí la comida a la abuela. Ahí la comida a la abuela. Sí, que estoy, que no se para aquí. Acá. Qué chido la abuela ahí. Qué chido. Qué chido. A ver quién le saca la comida, mi amor. A ver el ajo. No, 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 no. Pero no lo comes ahora, después. Sí. De comer. Sí, te digas. Después te dije, guardarlos en el bolsillo. ¿Qué chido? Guardarlos en el bolsillo. Sí, ya. Cuidado. ¿Este gracias la abuela? Sí, gracias. Bueno, ya volvimos a casa. que se dieron ahí que te dieron un granito bueno, lo vamos a comer ahora